Paja entre combo y caja Y a una vieja amiga dijo Bunker o escopeta Puseme el bonito de Javier Goloso va B.E. corriendo hasta el cuartel Eche media botella rompa el foso Gritos de uniforme Al ritmo del destrozo Avalanches de amor al individuo como un Pearl Harbor Polvo de estrellas